Que bien me dijo mi madre Me dijo mi madre, hijito cuando yo muera Ay, 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 a qué puertas llegarás Eso me dijo y se fue, eso me dijo y se fue Porque tuvo que marchar Ay, ay, porque tuvo que marchar Triste me pongo a llorar Eso me dijo y se fue Porque tuvo que marchar Ay, ay, porque tuvo que marchar Triste me pongo a llorar Madrecita Tú que estás en el cielo siendo una estrella para mi vida Te pido, me cuides cada día Te amo, mamita querida Eleonora Cardona La voz del sentimiento Cuando una madre se muere Aumenta el cielo una estrella Ay, 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 estrella al lado de Dios Es mi madre que se fue Cuando una madre se muere Aumenta el cielo una estrella Ay, 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 estrella al lado de Dios Es mi madre que se fue Es mi madre que se fue Es mi madre que se fue Dejando un hijo a penar Ay, 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 dejando un hijo a penar Y pude el mundo a rodar Es mi madre que se fue Es mi madre que se fue Dejando un hijo a penar Ay, 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 dejando un hijo a penar Y pude el mundo a rodar ¡Gracias!